Y pese a los severos daños ambientales causados contra la Amazonía de Ecuador, la transnacional petrolera estadounidense Chevron inicia juicio contra los afectados amparado en la ley RICO en Nueva York, una ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos. Chevron emplea como argumento en su defensa que las comunidades indígenas solo buscan extorsionar a la empresa, a sabiendas que Chevron fue sentenciada en 2011 por un tribunal ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares a los pobladores amazónicos perjudicados por las operaciones de la petrolera en Ecuador entre 1964 y 1990.